Así es, recibimos una llamada telefónica a nuestros números de emergencia, la cual nos informaban de una persona que había sufrido una caída accidental en su motocicleta, constatando que ella la tenía en el puesto de salud del CAP de La Blanca, llegando al lugar, constatamos de que era abrigo, la persona presenta una posible fractura en lo que es el fémur derecho, él corresponde al nombre de Lesbis Zappet López, de 23 años de edad, residente de Colonia Nuevos Horizontes, esta persona ya se encontraba recibiendo atención médica en lo que es el puesto de salud del CAP de La Blanca.